El Club Atlético Estudiantes de Olavarría es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires. Contiene un predio de 100 hectáreas en el que conviven 15 disciplinas. Cuenta con una amplia y variada infraestructura para distintos deportes y la organización de eventos de todo tipo. El Arroyo Tapalqué bordea el club y un balneario parquizado aumenta la belleza del lugar, especialmente en verano. Cuenta con tres gimnasios. El Maxi, con capacidad para 6.000 personas, donde se disputan los partidos de la Liga Argentina de Básquet. El Mini y el Macro, donde se practica además handball, volei y patín. Alberga un estadio de fútbol y dos canchas auxiliares. Campo de softball, de quitación, cancha sintética de hockey, tres canchas de rugby y salón, pista de automovilismo La Bota, muelle sobre el arroyo Tapalqué y cuatro kilómetros de vías navegables para el remo y el canotaje, con sector de guarda de botes. Zona de parrillas. Cinco piletones externos. Pileta cubierta climatizada y jacuzzi. Amplios y cómodos vestuarios. El sector de tenis, con 11 canchas de polvo de ladrillo, una de padel, dos frontones y el Caño House. Gimnasio de pesas. Cancha de pelota paleta. Cancha natural de golf, de 18 hoyos a 15 cuadras de la plaza central de la ciudad. Cómodas instalaciones y servicios como el Club House, casilla de palos, pileta y vestuarios. Restaurante. Dormis con 95 camas. Churrasquera. Y el Parque Carlos Guerrero, con el sector de juegos infantiles. Los visionarios que lo fundaron en 1912 no se equivocaron. Pensaron en un club para el futuro. El Club Atlético Estudiantes de Olavarría.